Tenemos un montón de mensajes de todos ustedes que vamos a estar compartiendo justamente sobre esta propuesta de hacer una vez al mes fin de semanas largos de alguna manera también para activar el turismo interno. El gobierno se prepara justamente para reactivar este sector mientras permanecen cerrados los puertos y los aeropuertos y para ello elaboran un protocolo que incluye medidas sanitarias para volver a abrir los hoteles. En ese sentido fue el anuncio del Ministro de Turismo que analizan mover los feriados para tener al menos un fin de semana largo por mes y estimular la movilidad de los uruguayos por el país. ¿Qué opinan de esta medida desde la Cámara de Turismo? Bueno, Daro estuvo hablando con el presidente, así que si les parece vamos a ver qué dijo Juan Martínez. Se trancó un poquito la máquina. A ver, a ver, ¿se escuchaba? Vamos leyendo igual mensajes, no hay problema. Igual hay una puntualización que me parece súper interesante que nos dijo Tideo Lorenzo, que es que en realidad este año los únicos feriados que no son largos son el 18 de julio y el 25 de agosto, que caen sábado y martes respectivamente. Y ambos habitualmente no se cambian por ser fechas patrias, o sea, esos dos serían los que estarían implicados en esto. Claro, los únicos, el resto no. Porque también hay que ver cuántos son y cuántos días se usan del año, porque de repente estamos haciendo... Sí, no es tanto. Y no es tanto, son pocos días. Y es uno junio, uno junio, un día. Claro, claro, porque el año, según él, son esos dos, como es el calendario de este año. Bueno. ¿Vamos a escuchar a Martínez? Vamos. Bueno, Juan, gracias primero que nada por estos minutos. A ver, se habló por lo menos en un comienzo de medidas que tienen que ver con días feriados y también se anticipó que se está trabajando en un protocolo y se está pensando en otras medidas, ¿no? ¿Cómo lo reciben desde la Cámara? A ver, antes que nada, bueno, buenas tardes. No, muy bien. A ver, nosotros en enero tuvimos una reunión con el equipo que iba a ingresar al Ministerio en ese entonces, y ahí la Cámara ya le propuso el tema de esta ley de feriados que Argentina la había aprobado el año anterior y por el contacto que tenemos con las Cámaras de Sudamérica la hemos recibido, la estudiamos a fin de año y en enero se las presentamos a los futuros equipos del Ministerio para que pueda pensar si se puede aplicar en Uruguay. Creo que hoy están dadas las condiciones para poder empezar a reactivar un sector que ha sido tan castigado y que, bueno, que va a ser complicada su recuperación y que va a recomenzar con el turismo interno, sin duda. Por lo tanto, esta medida, más que bienvenida, creo que es la adecuada para empezar a ir mostrando, moviéndonos y levantar de a poco la incertidumbre y el miedo que puedan tener toda la gente a removilizarse nuevamente. Y por eso, como vos decías bien, Daro, estamos haciendo los protocolos, ya hemos armado todos los protocolos prácticamente del sector, se lo hemos entregado al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Salud Pública y OPP. El martes pasado se trabajó sobre el protocolo gastronómico y sobre el protocolo de hotelería. Y, bueno, lo que queremos es tener un protocolo único, avalado por Salud Pública y, por sobre todo, que OPP sea el que lo difunda ante todas las intendencias para que tenga alcance nacional y que sea el único y coherente que todos debemos aplicar en todo el sector y en todos los destinos turísticos. Estamos en un momento complicadísimo para el sector. ¿Alcanza con los feriados? ¿Qué otras medidas ven ustedes a corto plazo, desesperadamente? Desesperadamente, a ver, nosotros estamos trabajando por la baja de costos para poder reabrir. Hay que sostener las empresas mucho tiempo porque acá estamos ilumbrando una apertura que, con suerte, comenzará a fines de julio, agosto, en lo local. Y a nivel internacional, dependemos de las fronteras internacionales. Y ahí los países de la región, por lo menos, están hablando a partir de septiembre. Eso va a ir muy lento y, por lo tanto, acá hay varias medidas. Una de sostén de empresas para que puedan llegar en pie o medianamente en pie hasta esa fecha. Y otras medidas que son ya de impulsar el turismo interno en cuanto a bajar costos operativos para que la gente pueda movilizarse. Por ejemplo, los beneficios fiscales que tenemos para los turistas extranjeros, volcarlos al turismo interno en esta etapa para reactivar el sector. ¿Ves viable? Y lo pienso ahora mientras lo estamos charlando. Obviamente, Brasil es un foco fuerte y se está transformando a nivel mundial y uno de los focos más importantes. ¿Podría llegar a pasar que se reactive el turismo cuando se abran fronteras más con destinos mucho más lejanos y viceversa que personas de lugares más lejanos lleguen que personas de la región? ¿Me explico? Sí, a ver, sí, clarísimo. Primero, como Uruguay, como destino, lo que proponemos y estamos trabajando es tener un destino frente al mundo, mostrarnos como un destino segmentado y responsable con el cuidado sanitario y ambiental para generar confianza en que la gente a la hora de elegir vea en Uruguay un país donde pueda venir a visitar sin ningún problema. Eso para levantar la incertidumbre. Inspirando el turismo emisivo, sin duda tenemos que pensar en lo que la gente empieza a ver y qué empieza a elegir y qué lugar es más seguro. Sin duda hoy el destino de Brasil está siendo complicado por lo que está teniendo en su pandemia y hay que esperar que pasen unos meses, como te decía, septiembre, octubre, y ahí empezar a ver qué destino pinta mejor. La idea siempre de nosotros es que no salgamos mucho, que tenemos que ser también un poquito condescendientes con nuestra economía, con nuestro país, que precisa realmente una reactivación económica y el turismo que sea el motor nuevamente de esa reactivación. Así que es la invitación a quedarse en casa después que abramos a recorrer Uruguay y después que recorramos Uruguay tranquilos, bueno, con los pies ya sobre la tierra y erguidos, poder salir al exterior. Un placer. Bueno, justamente él abordaba un punto que no es menor y que una televidente nos decía, el tema de tener previsto la cantidad de dinero que puede tener un uruguayo hoy por hoy para poder disfrutar del turismo en Uruguay, no del turismo interno, porque esperar extranjeros está complicado con las fronteras cerradas, que nosotros salgamos también está complicado, está todo cerrado. El tema es con cuánta plata estamos en nuestro bolsillo como para poder gastar en turismo interno y qué tanto se puede hacer justamente para apoyarnos también a los usuarios a la hora de comprar un servicio. Bueno, de hecho, dentro de la evaluación, como lo escuchábamos, la idea es que haya algún incentivo tributario, ese beneficio, digamos, que muchas veces se le da al turista extranjero que se le dé al turista uruguayo. Claro, claro. Que ya se venía pidiendo, ¿no? Exactamente. Y demás. Como una forma también de... Sí, ahí está más en la creatividad también de cada comercio, de cada emprendimiento, de cómo llamar. El tema es que yo no me imagino, digamos, sé que esto es para más adelante, pero si los únicos dos feriados que se pueden cambiar son el 18 de julio y el 20... No, que ya cae sábado, y el 25 de agosto es como... Están como pensando en reactivar el turismo interno dentro de... Mediano plazo. Relativamente poco. Sí. Bueno, sí, un mes y poco. Casi, por eso. Dos meses. Por eso, que está buenísimo, pero claro, es como una cosa que a esta altura de cómo estamos te resulta rara de pensar todavía, ¿no? Y además pensás que son justamente fines de semana largos en dos meses críticos por el tema del frío. Por eso. Porque son dos meses, por lo menos en julio, estás ahí. Julio seguro. Y bueno, está ahí, en agosto todavía no entró la primavera, estás ahí en el invierno, ¿no? Pero bueno, son dos fechas importantes. Que en general esos feriados no se cambian, pero se estaría pidiendo una excepción justamente por el año que nos toca vivir. Sería como excepción nada más. Esto es algo que en realidad, por ejemplo, en Argentina se viene practicando hace ya un tiempo, no sé si dos años, pero aproximadamente, que cada tanto, una vez por mes, hay un fin de semana largo y justamente es para propiciar el flujo, digamos, de turismo interno en el país. Bueno, lo que pasa es que nosotros... Mucho antes de la pandemia, ¿no? Nosotros lo tenemos esto, ¿no? Tenemos que los feriados no laborables se corren. O sea, todos los feriados que no son fijos, digamos, que son inamovibles, son el día que caen y que son los feriados no laborables. Los feriados laborables se corren hacia el viernes o hacia el lunes, en realidad, en general, porque hay por la gente que trabaja los sábados. Bueno, tenemos un montonazo. Gracias. Gracias.